¡Suscríbete! 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 La vida en la vez es alta Se me definita como en la oscuridad A ti te sirve la oportunidad De ser más bonita y no de más chingada Y en la próxima cara en la cortina Trato de encajar desde mi vida De ser más bonita y no de más chingada Saber que me crece por el fin ¡Sí! ¡Vamos por mi madre! 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 Mi crema, tu sangre, tu humanidad, tu patria, mi amor Después de pasar, te pasa, cuando estés bien, quien te cuidará Como primavera recoguda, yo me quedé a la mitad Hasta que me salva la soledad, buscando a mí, buscando a gente Hasta que me salva la soledad, cuando estés bien, quien te cuidará Como primavera recoguda, yo me quedé a la misma ¡Gracias!